El PAN en Michoacán interpondrá una denuncia penal ante la PGR contra el gobernador Salvador Jara Guerrero por su omisión a los actos ilícitos cometidos por los estudiantes normalistas durante septiembre y octubre. Los panistas consideran que Jara Guerrero es responsable de un ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, al no instruir a los cuerpos de seguridad la defensa de los intereses ciudadanos y no detener en flagrancia a los jóvenes que, amparados en la protesta por la desaparición de 43 normalistas de Guerrero, realizaron saqueos de mercancía, entre otros actos ilícitos. Incluso se concede a los probables responsables de los actos delictivos que se han venido presentando una ventaja indebida, ya que no obstante que existiendo la posibilidad de que los mismos sean detenidos en flagrancia, emite determinaciones que los cuerpos de seguridad estatales les permitan la comisión de ilícitos y la realización de conductas diversas tipificadas como delitos. El líder de Albiazul, Miguel Ángel Chávez Zavala, exigió haya operativos eficaces que impidan a los normalistas más actos de impunidad cuando se manifiestan, como el secuestro de autobuses, la retención de unidades de carga a las cuales saquean la mercancía. Se tienen que realizar operativos con profesionalismo, se tienen que hacer operativos y se tienen que tomar medidas preventivas y se tiene que ser extremadamente cuidadoso justamente en el cumplimiento de su obligación de hacer cumplir la ley. Exhortó también a los grupos parlamentarios del Congreso local a discutir y aprobar la Ley de Marches y Plantones, iniciativa de un diputado panista, para regular este tipo de manifestaciones de los grupos sociales a fin de evitar más actos ilícitos en perjuicio de la población y del sector empresarial.